Secretos de los Famosos Dana Paola presume su trasero. Dana Paola sigue demostrando que a sus 24 años de edad es una sensual mujer a la que no le importa su mala fama, ya que compartió a través de sus redes sociales un par de fotografías posando con un traje de baño verde agua el cual le permite presumir su firme trasero. La nueva juez de la academia se fue de vacaciones a las playas de Tulum, Quintana Roo, México, en donde descansa antes de iniciar las grabaciones del reality musical en el que tiene pensado ser una juez totalmente transparente. La intérprete señaló que su viaje era un escape del ordinario, logrando obtener más de un millón y medio de me gusta en su publicación. Con más de 20 años de trayectoria, Dana Paola se ha convertido en una de las celebridades preferidas del público juvenil gracias a sus temas musicales y participaciones estelares en populares programas de televisión. Dana Paola es una de las cantantes del momento y es que su aportación al reggaetón ha sido del agrado de todos sus fans, pues es notorio el trabajo que ha hecho para componer sus canciones y sobre todo para estar conectada con sus seguidores. Después de pasar varios años en España, Dana Paola está de regreso en México, en donde estará participando de la nueva temporada de la academia como jurado y su participación promete mucho rating para TV Azteca. La intérprete de Mala Fama se ha convertido en una de las cantantes mexicanas más seguidas en Instagram con más de 13 millones y medio de seguidores, solamente por debajo de Talía que cuenta con 14 millones de seguidores en dicha red social. Y es que las fotografías de Dana Paola nos han enseñado que ya no es ninguna niña. Tal es el caso de la imagen que publicó la tarde de este domingo, donde a pesar de que se ve muy tierna al tener flores adornando su cuerpo, la flor principal la tiene entre su pecho y todas las miradas se enfocaron hacia allí. Pero pusieron la canción, publicó Dana Paola como pie de imagen. Dicha publicación lleva hasta el momento más de 1.200.000 me gusta por parte de sus fans, quienes resaltaron lo bella que está. Por otra parte, Dana Paola ha arrancado su tour con Noches de Mala Fama, donde estará haciendo pequeños conciertos en bar gays de varias ciudades del país. El primero se llevó a cabo este 2 de noviembre en Monterrey, mismo que fue un tremendo lío pues hubo sobrecupo e incluso Dana Paola se tuvo que disculpar públicamente ya que sacaron a algunas personas del lugar, aunque ya habían comprado boletos debido a la mala organización del recinto. ¿Tú qué opinas de Dana Paola ahora que está en su mejor momento? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!